En el litoral central de Chile se encuentra el AMERB de Maitencillo, espacio de mar y fondo marino que es gestionado por un grupo de pescadores y pescadoras artesanales con un único fin, realizar una extracción sustentable de sus recursos pesqueros y proteger el ecosistema costero marino. Hay una relación, claro, absoluta, entre la conservación y el crecimiento de las especies en el lugar. El mayor desafío que yo veo futuro con respecto a esto es que la gente que viene detrás se mantenga en lo mismo. La labor de los pescadores y pescadoras artesanales también considera estrategias de conservación integral del espacio, acordando restringir la extracción de todas las especies presentes en un espacio determinado dentro del área de manejo que han llamado refugio marino. Hoy los pescadores artesanales tienen conciencia de que existen especies que cumplen un rol ecológico sumamente importante y que es necesario protegerlas a través de la implementación de diversas estrategias y acciones de conservación. El consenso va más allá, porque también han pactado limitar la extracción de huiropalo y huiroflotador en toda el área de manejo. Estas especies bioingenieras de importancia ecológica funcionan como zonas de refugio, alimentación y hábitat para múltiples invertebrados bentónicos, peces costeros y otras especies. Se ve un cambio de vida, hay mucha vida, hay peces, algas, piures que no habían. El tener tiempo para poder crecer se va a ir expandiendo y va a permitir que la vida aumente en todo el área de manejo. Este cuidado, acordado por los socios y socias de la MERV de Maitencillo, descansa en una visión que integra la extracción responsable y la protección del espacio, que permite conservar la biodiversidad del área y fortalece la armonía entre el desarrollo y el respeto a largo plazo. Las OMEC, otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas de pesca marina, emergen como una necesidad de reconocer estos espacios, que logran equilibrar las actividades extractivas de los pescadores y pescadoras artesanales con la protección del ambiente y conservación de la biodiversidad.